hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia pero esta vez relacionada con transformers así es porque como sabemos a partir del próximo año 2017 transformes robots indica es 2015 que tal cual dice el título empezó el año pasado 2015 tendrá una tercera temporada así es habrá una tercera temporada de transformers robots indica y 2015 de hecho ya ya se estrenó de hecho ya llegó a su fin acá en latinoamérica transformers robots indica y 2015 y de seguro que a principios del año que viene va a empezar transformers robots indica es el 2015 en su temporada número 3 y y es muy grandioso que esta serie tenga ahora una tercera temporada ya haya sido renovada para una tercera temporada es realmente increíble y una buena noticia para mí como fanático de transformers y y es posible que se haga una temporada número 4 para el 2018 bueno pero todos sabemos que el 2017 se estrenará la quinta película life action de transformers pero bueno pero igual transformers robots indica y seguirá transmitiéndose por lo menos yo creo que hasta el 2018 bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo esa era la noticia que quería compartir con ustedes soy tf coyote f1 adiós cap